El fútbol argentino de luto. Murió el ex futbolista Javier Yacuzzi. Una triste noticia sacudió al fútbol argentino. El ex futbolista Javier Yacuzzi falleció a los 43 años tras contraer un extraño virus en México, donde oficiaba como ayudante de campo de Mauro Herk en Querétaro. Yacuzzi jugaba como mediocampista cuando fue campeón de la Copa Sudamericana 2007 con el histórico Arsenal de Sarandí de Gustavo Alfaro, así como también la Suruga Bank del 2008. La enfermedad infecciosa que contrajo se llama histoplasmosis y es causada por la inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma capsulatum. Si no se lo detecta a tiempo, el microorganismo avanza y toma los órganos del cuerpo humano. Yacuzzi surgió en Platense en 2001 y tuvo una larga trayectoria en el ámbito local tras sus pasos por Tigre, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Tiro Federal, Arsenal, Huracán, Rosario Central, Defensa y Justicia, donde logró el ascenso del 2013-2014, General Rojo Unión Deportiva, Matienzo y Somisa. Mientras que en su único paso por el exterior, vistió la camiseta de Tijuana de México. Si te gustó este video, te invito desde ya que te suscribas y que veas alguno de estos videos que te dejo como recomendados. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos en la próxima. Esto fue un nuevo video de Francucho Plus. ¡Gracias!